Vamos a hacer unos circuitos de chocolate blanco y decorados con fruta deshidratada, que es como un mix que podemos encontrar ya en la tinta de materias primas, que tiene como papaya, piña, arándanos, kiwi y esto está súper delito. Se ve, se ve, se ve muy rico. Y el chocolate blanco. En chocolate blanco. Ok. Pues, ¿cómo tenemos que ir haciendo estos chocolates? Ok. Necesitamos, ahorita ya adelantamos el proceso, derretimos o fundimos el chocolate, el 70%, y el restante, el 30% restante en picadito, ¿sale? Entonces, esto tiene que llegar a 43 grados centígrados. Ya saben, vamos a empezar otra vez con el método de sembrado para temperar el chocolate. Ok. Nos vamos a corroborar nuestra temperatura. Es realmente, pues, no tardado, pero sí tiene que ser como demasiado... Preciso. Perfecto. Exactamente, preciso. Aquí, aquí ya nos indica que estamos perfectos. Vamos a incorporar un poquito. Ok. Y vamos a mover con nuestra cucharita para que se baje... Alcanza la temperatura. Exactamente, para que se baje a 27 y dé el choque térmico de entre las dos temperaturas. Del chocolate en trozo y el chocolate que ya tienen derretido. Ok. Después, para que subirlo, después de llegar a 27 o bajar a 27 más bien, subirlo a 30. Ok. ¿Y para eso? Necesitamos un poquito de calor. Ok. Nada más. ¿Lo vas a llevar a microondas? A microondas, tal vez. Pero es realmente como, digo, dependiendo de su... Meterme y sacarlo nomás. Sí, prácticamente. Y también por la cantidad de chocolate que tenemos. Que no es mucho. Si tuviéramos como un poquito más, lo podemos hacer a baño María y... Y irle... Visitor de la temperatura. Así. Exacto. Ok, aquí le vamos a vigilar. Esto suele ser como lo... Un poquito tardado a lo mejor. Pero realmente es casi... Casi nada, pues. O sea, es como más bien de precisión en tiempo y en temperatura. De poder cuidarlo para que quede bien. Exactamente. Aunque sea como lo más tardado es lo... Lo que al final nos dará un buen resultado. Exacto. No podemos brincarnoslo simplemente. Si no, ¿por qué no? No saldría. Ok. Vamos a mover un poquito más. Y pues, básicamente, este chocolate en porcentaje de cacao... Ya saben, es un 33% y el restante, pues, se puede decir que es entre azúcar, leche, lechitina de soya, manteca de cacao. Ok. ¿Qué es lo que lo hace el chocolate blanco? El chocolate blanco. Exactamente. Que es menos chocolate. En tu... En tu... Sí. La verdad, sí. Pero es más... Pero igual sigue delicioso, ¿no? Sí. O sea, es... A mí me gusta mucho. ¿El chocolate blanco? Sí. Ok. Es justo lo que te iba a preguntar. Hay a quienes no les... No les encanta tanto. A mí sí. Como que me voy a los dos extremos. Me encanta mucho el blanco y el oscuro o amargo. Muy amargo. Y los que están como en medio, no tanto. Ajá. Ok. A mí sí me encanta más el... El semiamargo. El chocolate blanco también, de pronto. Sí. Dependiendo también de las recetas. No, yo sí... Así hasta... Así como lo tienes, a cucharadas, me podría comer. Sí, la verdad, sí también. Pero sí, soy como que de esos extremos. El que es como muy, muy dulce o el amargo. Pero los que están en medio y que son así como... Base... Neutra, ¿no? Ajá, no, no mucho. Ok. Yo así de cómo era la base, lo han dicho, lo han dicho. De este lado tenemos una hoja de acetato o dos hojas, por así decirlo. A esta la vamos a bajar. Y aquí tenemos una manga desechable. Ok. Ya tenemos bien temperado nuestro chocolate. Y vamos a cortar nada más un poquito. Para poder hacer nuestros círculos o nuestras... Ok. Son así. Son solo como... Como solo gotitas, exactamente. Ahí está, ahí está, ahí está. Esto la vamos a... Y vamos a golpear un poquito nuestro acetato. Para que se le salga el aire. Exactamente. Mira, ya voy aprendiendo. Así es. Y vamos a colocar aquí nuestros... A veces voy a poder hacer mis propios chocolates. Sí, la verdad sí. Y es muy fácil prácticamente. Realmente solo necesitamos la seguridad o de tener como ese tipo de termómetro tal vez. Ok. Para que nos pueda salir a la perfección. Sí, porque lo más importante es la temperatura. La temperatura. Unos quibes que se vea como los colores también. Que haga el contraste. Los contrastes. Este se ve rico. Sí, sí, sí. Y pues de aquí ya los llevamos a refrigeración o a congelación unos cinco minutos. Ok. Y pues ya posteriormente hay que degustarlos. Ok. Llevamos a refrigeración de tres a cinco minutos, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es. Ok. Y es lo último que se les tendría que hacer a estos ricos chocolates. Solo eso, exactamente. Y ve que bonitos se ven, la verdad. Sí, sí se ven muy bonitos. Entonces ustedes se van a dar cuenta cuando ya estén tan bien porque se pueden despegar perfectamente sin necesidad de usar tanta fuerza. Entonces, obviamente, pues de aquí los pasamos a nuestro platito. A ver. Veamos. Yo creo que son buenos así para tenerlos en una mesa. Sí, en un... Para recibir a nuestros invitados. Y aparte, pues, las figuritas, si no quisieran como exactamente circulitos, pueden hacer lo que su creatividad les permita. Exactamente. Y es que aparte son como prácticos porque son como bites, ¿no? Agarras uno y... Completo. Queda súper bien. Para la taza de té o algo como más. Más así. Y si te das cuenta, también el brillo que tiene está perfecto. O sea, no se metió, no nada y eso quiere decir que lo hicimos bien en temperado. Ok. Esa es una señal de que la temperatura fue la correcta, ¿cierto? Exactamente. Ok. Y pues... Se ven muy bien. Pues, todo esto y mucho más contigo. Así es. Pues, pruébalo, mío. Bueno, a ver, voy a probar uno. Sí, tienes que probarlo porque si no... Y de hecho te traigo también, a ver si es cierto. Tú no viste, tú no viste, tú no viste. Creo que no se nos caiga. Sí, tú no viste. A ver. Sí está muy rico. Está rico. Con las frutas hace buen... Sí, y ¿sabes qué? Exactamente, o sea, como que da los colores y también pues estamos ya en enero y pues... Previo, pues fue Navidad, entonces seguimos con esta tendencia. Sí, todavía sigue ese... Es hilito, todavía nos falta la rosca. Así es. Entonces, pues está súper bien. Sí, bastante bien. Música 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 Gracias.